La atención es una función cognitiva fundamental que nos permite concentrarnos en una tarea específica, seleccionar información relevante del entorno y mantener el foco en ella mientras ignoramos distracciones. Sin embargo, la capacidad de atención puede estar significativamente afectada en personas con trastorno del espectro autista. Vamos a conocer más sobre este importante tema. Ahora mismo, mientras escuchas mi voz, hay una serie de colores, sonidos y sensaciones alrededor tuyo. La sensación de tus pies sobre el suelo, el ruido del ambiente o tal vez una charla a la distancia. Aún con todos estos elementos, nuestro cerebro es capaz de filtrar los estímulos y seleccionar en cuál queremos concentrarnos. Esta habilidad la conocemos como atención. Ahora, imagina que todos los colores, sonidos y sensaciones se intensifican. Tu cerebro intenta procesar toda la información al mismo tiempo, pero tu mente se congestiona. Esta experiencia es común en personas con trastorno del espectro autista o TEA, quienes suelen tener niveles de atención muy variables debido a la hipersensibilidad. Nuestra capacidad de atención juega un papel muy importante a la hora de aprender. El estudio que motiva este episodio busca medir la atención en personas con TEA. ¿Pero cómo se logra? ¿Y para qué nos sirve este conocimiento? Medir la atención es un proceso laborioso. Para esto se utiliza una interfaz cerebro-computadora en un individuo con TEA, que capta la corriente eléctrica del cerebro y envía la información en forma de números a un computador para ser procesada. Es como ingresar a la matrix de tu cerebro. Para que los datos compilados puedan decirnos algo sobre la atención, es necesario que la persona esté atenta durante el proceso. Para esto se le pide resolver una hoja de trabajo mientras se obtienen las señales del cerebro. Cuando la persona termina de trabajar, se le permite deambular, tararear o realizar cualquier actividad que no demande atención. De esta manera, se consigue tener información de momentos de atención y no atención para ser comparadas. En el estudio, el procesamiento de las señales cerebrales con ayuda de computadoras dio como resultado un método para la clasificación de la atención. A través de este proceso es posible saber con precisión cuándo está realmente atenta la persona y cuánto tiempo dura su concentración. Ahora que llegamos aquí y podemos medir la atención, ¿para qué nos sirve? Como mencionamos al inicio, las personas con trastorno del espectro autista suelen tener periodos de atención variables. Esto hace que los métodos tradicionales de educación para los que se requiere estar atento de manera prolongada dentro del aula no garanticen la efectividad de la enseñanza. Tener información precisa y cuantificable acerca de sus periodos de atención puede brindar herramientas que permitan mejorar los planes de estudio para personas con TEA y así crear escenarios más incluyentes. Mantente al pendiente, suscríbete y toca la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios y déjanos saber en los comentarios si esta información fue de tu interés. Nos vemos en la próxima.